...en su pantalla y de derecha a izquierda, el equipo de los cocoteros del Vida. Bonito uniforme el de Pipo López, cuando lo vemos en este instante. Así que a un minuto del inicio de este partido, señores. Para que puedan comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, ¿cómo lo ubican con Luis Levy? Muy fácil, LuisLevy09 con V y con Y. LuisLevy09, ¿cómo comunican a Mauricio Portillo? Se pueden comunicar a través de en Twitter, en Instagram, también en TikTok y en Facebook. Ahí están entonces las redes sociales para que puedan escribirnos, reportarnos desde donde. Señoras y señores, dice Nelson Salgado que comienza en los primeros 45 minutos desde la Seiva. Esa vida juega, PAPS se empezarán a gritar desde el fondo. Y atención, porque será la ficha Aguilar que está tocando ahora para donde está la flecha. Deja ahora al medio para uno de los jugadores que hoy está por el sector de la... ¡Uy, se cae la flecha! Y esto, a causa de la lluvia, bueno, era sacárselo el hombre que estaba poniéndole la velocidad y se va a perder para saque de portería. Se desliza cuando estaba a punto de sacar el centro. Ahí, mira, lamentable. Bueno, metele corazón y pasión a tus encuentros deportivos con Betcris. Y tú, ya te registraste. Ingresa a Betcris.com. Y ya... ... ese balón ahora para el sector de la derecha. Se equivocaba también allá Johan Centeno, pero logra recuperarlo ahora desde ese sector. ¡La va a ganar! Puede ser donde estaba llegando la flecha. ¡Uy, me parece que... A ver, salía y llegaba bien César Oseguera. Para sacar ese balón, obviamente que el público iba a pedir penal, pero me gustaría verla de nuevo puntual. Aquí la reiteración de la jugada. Otra vez, Mauri, otra pelota en medio de los centrales. Lo decíamos en los primeros cinco minutos. Y llega finito, ¿eh? Llega finito a esa pelota. Viene el pase. Mirá, la deja picar primero. Luego llega Bernardes. Hace la diagonal para ir a buscar la pelota. Ataque el espacio. ¡Atención a ese balón que estaba lloviendo en el área grande! Es el equipo cocotero que estaba intentando de nuevo ese balón. ¡Atención! Levanta la mirada. Va a dejar ese balón para Yalón. El sector de la derecha. La cabeza oportuno para donde estaba llegando. Que fue avanzando la ficha Aguilar. El balón filtrado para Rafita. Rafita la va a hacer. Allá tiene a Cristian Zacasa. La prefiere hacer solo. Rafita tenía Zacasa. Allá el sector izquierdo. Le pide las disculpas y se viene tiro de esquina. Buen recorte también de Rafita Gámez. Al final el problema es que controla para su pierna zurda. Pero allá también la tenía para Zacasa. Al final decide el disparo. Mirá el recorte que tiene Rafita Gámez. Hay un desvío. Y otra vez. Está muy lejos. Le pone una barrera de dos. Pero busca el disparo. Al muñeco. Donde estaba Fox. Se queda con la pelota. Pero ira fortísimo. Donde viene Danilo. Danilo para la flecha. Se quita la marca. Y va a hacer el pase. Deja en cortito para donde estaba el sector de ese gol. Y viene un golazo, señoras y señores. ¡Gol! ¡Gol del Vidal! Cristian, Cristian, Cristian Zacasa de pierna zurda. La manda a guardar cuando apenas iniciamos el segundo tiempo. Pero qué golazo, señoras y señores. Qué jugada bonita la que nos regalaron. Pasó prácticamente por enfrente de toda la defensa. Los marearon. Y al fin, para darle la estocada como un matador, Cristian Zacasa la manda a guardar. Y los cocoteros, el PSV, el poderoso social Vida de la Ceiba, ya se pone a ganar 1 a 0 a Real Sociedad. Esa vida juega Paps. Y ahora lo hizo desde la derecha hacia la izquierda. Desde ahí todo el juego. Lo que tanto pedíamos en la creación. Y mira también lo de Cristian Zacasa. Porque rápidamente la tira larga y luego de zurda termina enviando esa pelota. Y me parece que hay un desvío. Con gol, Vida ya se pone a ganar y quiere el segundo. Atención. Será entonces Rembrandt Flores, el zurdo, la manda ya por los aires Fox. A Fox por el aire. Nadie se da la gana, señoras y señores. Ahí está Hesley Morales, el explotense. Su ingreso, Ronnie Bernardes. Ahí está. Y con el número para donde conduce Johan Centeno. Este es Denis Meléndez. Abre el costado de la izquierda. Allá se viene Edison con el centro. Estaba controlando de mejor manera. Puede ser ahora para el segundo. ¡Bol! ¡Bol! ¡Bol del Vida! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Rafa Gámez! Pon el segundo y su tan ansiado gol en este partido. Llega el minuto 59 con baile y todo. Se viene entonces para los cocoteros. Vida 2, Real Sociedad 0. ¡Qué lujo el que acabamos de ver! Y simple y sencillamente Rafita solo la va a empujar y desde luego a celebrar. Báilelo, disfrútelo, celébrelo. La ceiba, esa vida juega, Paps. Al fin, Rafita, lo intentaste una y otra vez, Rafa Gámez. Se luce ahora también lo de Elison Rivas. Zacasa lo había intentado mucho sobre ese sector de la izquierda. Estaba llegando por ahí, Vida. El abrazo también con Fernando. Mira, mira esa. ¿Cómo se da vuelta de taquito? Tenía el pase ahí para Zacasa. Confunde totalmente a la defensa. Y llega el colombiano, el cafetero también. Mira. No, increíble. Increíble lo que hace también. ¿Cómo pisa el balón? Lo de Denis Meléndez. Mira cómo pisa la pelota. Y luego para Rafita Gámez. Lo deja sin ninguna oportunidad. Totalmente para celebrarlo también. Vida se creció, lo estábamos diciendo. Y ahora lo encontró también Rafa Gámez. Tercero, señoras y señores. En el municipal seiveño. Se viene entonces oportunidad para el tercer gol del encuentro. Puede ser ahora para los cocoteros. Va lloviendo ese balón al área grande. Pero llamado Chavans. Está colocando su testa y se viene para saque. Ese balón para donde se viene Mumita. Atención, puede venir el tercero. Mumita, Mumita. Está solo ya. Una golondrina, no hace verano y comete falta. Porque se quedó solo. Se quedó solo Carlos Fernández Ander. El balón filtrado para Juan Ramón. Juan Ramón, Juan Ramón, Juan Ramón, Juan Ramón. Choque durísimo, señoras y señores del defensor. Eso dolió más que perder el gol. Increíble cómo estaba llegando Pedro Gotay al cierre. Y choca con el tubo. Juan Ramón. Es excelente. Pero mejor, sí. Como todo, buen central se la tiene que ir a jugar toda. También Pedro Gotay salvó el gol. Y se... Uh, sí, se lleva. Me parece que es el muslo también en esa ocasión. Sí, la parte alta del muslo. Se quita bien. Aquí la vamos a tener clarísima. Gracias a la producción. Excelente. ¡Gracias!